Una tormenta masiva empezó a razar por todo el mundo. Con grandes destellos y truenos rugía la tierra de dolor mientras ella pasaba. Grandes incendios desvastadores cada vez que impactaba un rayo. La tierra, mientras tanto, en toda esa inmensa oscuridad, empezaron a nacer grandes tifones y tornados, cuyo su paso desvastaban desde raíces los objetos. Las grandes mareas se empezaron a presenciar, mientras una megan tsunami empezó a impactar las grandes playas. Con consecuencia, indudando todo a su paso, parecía que el cielo empezaba a caerse en pedazos, mientras una gran presión de desesperación sentían todos aquellos seres vivos que apepían aquella devastadora acción de la madre naturaleza. Sin explicación alguna, parecía que el tiempo se había congelado, pero no fue así. La tierra se empezó a partir en dos, expulsando así toda aquella devastadora acción. Nuevos volcanes nacían, la temperatura de la tierra muy drásticamente se empezó a elevar, y solo bastó con unos segundos para distinguir todas las especies que una vez en ella vivieron. Al poco momento, colapsó en sí misma, así liberando una mega explosión que arrasó con los planetas cercanos a ella. ¿Cuándo se acabó el evento? Solo polvo cósmico quedó en el olvido. ¡Feliz día de la muerte! ¡Hasta pronto, vaquita!